sale vamos a intentar meter alza el carro mas para aca haztele mas para aca no manches cambie mas para aca mas para a este mas para aca eh que porreverseado no este mas para aca Arturo para aca grande perro no dale lento lento no si dale dale no puede si no puede no puede vamos 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 no que esta no que esta no 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 nada esto 4x4 anymore ya nico ahora acabemos con una moto ok no me ayudo dete no a ver si con una moto va mas rasido esto nico vamos aca hay motos Una moto, ¿dónde hay moto? Acá viene. Que seguro que acá viene. Ok, bueno. Funcionó, pero iba bien lenta la cosa esta. Aquí debería de vayan. La moto, lo que sea. Aquí debe de vayan. Aquí debe de vayan, aquí en el pino. El airdrop is coming. Yo te digo, yo te digo. ¿Encontraste una? No. Ok. Ahí viene la zona. Ey, la zona, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El perro, no me llevé. No, no, no. Hubo un pequeño fallo. No, no, no. No, no. Espero que para que me baje. No, no. taxi, uber, lo que sea, lo que caiga, hay que irle a, no es que si, hasta con cartón como ya ando cura este nico con el moto sigues con la nave tu y yo sigo con el camion a mi nave me quita mi camioncito una moto, una moto a que viene, oye, ahorita que me bajé del camion me di cuenta que no traigo nada, ni armas, ni nada de nada ah, que hay una moto tambien de dos dentes o de una de cuatro de cuatro y no de una me estoy curando lentamente calmado tranquilito que se acaben los esmostatos no habrá vida aca arriba vamos a la zona porque no quiero que nos agarre de nuevo pues estoy ya dentro de la zona oye, es cierto no tenemos equipo ya se me había olvidado si, claro si, claro donde estas? ah, que hay una moto de dos ah, que hay una moto de dos ya, hay una de cuatro no hay una de cuatro córrela todos son los camiones donde podemos hacerlo? hay que subir dos motos ah, ya se donde ya se donde ya se donde mira aquí si, ya vi ahi voy aguanta aguanta cuatro y pinche cuatro y vamos ahi vamos no manches no, que cerrada vamos de reverso vamos de reverso no, no, no calmado quítate 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 pero, pero, pero pero, pero ahi va ahi va ahi va lento 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 por seguro lento por seguro lento por seguro lento reversa vamos vamos esper no manches dale pa atrás igual no se donde anda pa atrás no se donde vamos sabe que no se donde la jada ok, vamos voy a agarrar vuelo no, 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 no dale, dale, dale no, 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 no no, no no, no, no ahí va, ahí va ahí va se va se va no ponte como estabas el perro tiene buenos frenos perro tiene buenos frenos no manches no a ver, ponte de otro lado no, voy a buscar vamos porque hay una vecina no y crey que ah crey que la motito agarra mejor la motito chiquita aquí está no es que no se donde tú dale tengo esperanza en esa no es que acá hay una colina buena hay un tanque hay un tanque y aquí está subimos el helicóptero a ver a ver a ver a ver a ver si se puede un helicóptero un helicóptero a ver trato de subir un helicóptero ahi voy 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 ya voy a subirlo aguantame 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 a ver déjame aquí aquí me voy a estacionar el otro camión listo no pues el otro está mas mueve no Nico hay un helicóptero vale pues tú echame chapa ahí voy ahí voy ahí voy no te muevas lo voy a lo voy a enderezar lo voy a enderezar hay gente disparando ahí está ahí está ahí está ahí está espérate ahí va ahí va ahí está vamos ya casi ahí casi no es tan fácil vamos no 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 lo checo ahí está ahí está ahí está ahí está dale no 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 avanza no avanza ya le estoy ayudando dale 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 yo le ayudo no avanza a ver vas a subir el helicóptero a ver que pasa te perdo iré déjame tomar captura déjame tomar porque fue todo el video no manches no no nada nada pero volcán ahora con la moto hay que buscar algo hay que buscar unas unidas aquí hay una moto aquí hay una moto aquí hay una moto aquí hay una moto hay una moto aquí hay una moto hay que hacer ¿Dónde? ¿Aquí? Fíjate, tú te subes por arriba Y aquí te subes por abajo ¿Dónde está la cuatria? ¿Acá atrás? ¿Acá atrás? Ya la vi ¿Dónde hacía? Mira, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi, está perfecto No manches, ¿cómo nadie no nos ha matado? Yo no tengo nada todavía No manches, me ha tomado la cuatria No, otra vez, no, me matan Me matan, me matan Uye, huye Voy, voy, voy Auxilio, auxilio, me matan Me matan, me matan, me matan, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, 3, 4, 4 Ya la maté A ver, pues dale Me muevo, me muevo A uno No, alguien a la zona Vámonos, vámonos, vámonos No te voy a dejar, camión No te voy a dejar No Vay, me están disparando, cárcel No te cubro Yo te cubro No, camión No, no No, no Ah, la señora estaba fea Me bajó un montón de vigor No lo dejes, no lo dejes No te cubro No, yo ya Yo ya Yo te repujo Yo te repujo Ahí voy, ahí voy Ah, pero subí Espérate, déjame Ponte en esta piedra En esta piedra, en esta piedra Voy, voy No, dale, dale, la zona, la zona Corre, corre, corre Ah, voy, voy, voy No, manches, no podemos cruzar No se va a poder No se puede No, no, no No se puede ¿Dónde? No se puede No No No, no, no No, no, no ¡Use un primer, no me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy!